Nuevamente acá en el piso, Daniel en vivo, escuchá, dice sí. Perdónase que soy el primero en llegar, si quiere la ayuda a organizar y mientras usted me puede escuchar, mi historia, me enamoré de una bandida que tiene vuelto un ocho mi vida, perdida. Se fue sin decirme a dónde iba, aparece y me dice que nunca ha dejado de amarme y lo peor me pone a dudar, me enamoré de una bandida que tiene vuelto un ocho mi vida, perdida. Se fue sin decirme a dónde iba, aparece y me dice que nunca ha dejado de amarme y lo peor, tengo sentimientos encontrados que ya había olvidado y no me importaba si yo aquí pudiera haberte dejado Me toma no utilizado y después vuelve y me tiene a un lado Aparece y cuando ve que hay alguien más que me se ha fijado Y no seré más tu juego esta vez, sin apegos le dije no más Y no, no más también le dije lo siento, ya no pausa efecto, te puedes largar Me enamoré de una bandida que tiene vuelto un ocho mi vida, perdida. Se fue sin decirme a dónde iba, aparece y me dice que nunca ha dejado de amarme Y no es lo peor... Da la salida ahí, dale, dale Un saludo para la gente de los kilómetros ahí El 28 al 25 Barrio el Tambo, Barrio Alén... ¿Cómo dicen? Sigue, 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 dale Pachui Producciones presenta Los cumbieros con las manos ahí arriba, dale Basta de falsedad Los cumbieros con las manos ahí arriba, dale Palmas ¿Cómo? Bailá, calamarte, Santa Fe ¿Cómo? ¿Y lo que se da? ¿Cómo? ¡Dale, neve! ¿Cómo te gusta? Díganse, escucha ahora Esto no es cumbia, cheta Yo traigo cumbia pa' bailar Pa' que toquen los caretas Todos los con miedo a vacilar Estoy cansado de escuchar lo mismo De que todos la hagan igual Ahora son a mi barco cumbuero Todos los negros a vacilar Pa' que ni granos La pala de arriba, ¿sabes? ¿Dónde están los cumbieros? ¿Dónde? ¿Dónde están las cumbieras? Quiero que esta noche hagamos palmas Hasta que amanezca ¿Dónde están los cumbieros? ¿Dónde están las cumbieras? Quiero que esta noche hagamos palmas Hasta que amanezca Pachi Producción ya presenta ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién sigue ahí? ¡Dale, vele! ¡Vaya, vaya! Muchas gracias